Aquí no hay medicamento ni para las convulsiones, aquí no hay nada, aquí mueren los niños. Cuando uno utiliza la palabra humanitaria, es que lo que está pasando en ese país está costando vidas. Si los venezolanos en el exterior movilizándose, no hubiera llegado la voz del paciente a Madrid, a Miami. Ahí va, para Venezuela con amor. ¡Gracias!